Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director en Experium.es y voy a comentarles una anécdota que me ocurrió en diciembre mientras realizaba algunas compras navideñas cuando me acerco a la caja a pagar, delante mío había una señora lo único que esta señora iba a pagar era un pavo relleno este pavo valía aproximadamente 80 dólares de los Estados Unidos la señora le da a la cajera su tarjeta de crédito y la cajera le pregunta a qué plazo desea realizar su compra la señora a continuación le contesta deseo diferir esta compra a 12 mensualidades, a un plazo de 12 meses esta respuesta me dejó sorprendido porque esta señora iba a comprar a crédito un simple pavo la compra de un pavo la iba a diferir durante todo un año pero a mí me gustan las matemáticas vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan observar el impacto financiero que este tipo de decisiones tontas pueden tener sobre nuestro futuro financiero vamos a hacer los cálculos matemáticos ya sabemos que el valor de ese préstamo que el pavo costaba 80 dólares de los Estados Unidos este era el valor del préstamo era el valor por el cual pasó su tarjeta de crédito el plazo al cual realizó esa compra fue de 12 meses un año completo el interés anual voy a utilizar como ejemplo un 20% de interés nominal de interés anual el interés anual es del 20% y ahora vamos a calcular el valor de la cuota pero también el valor futuro de ese préstamo vamos a utilizar entonces una fórmula de matemáticas financieras para calcular el valor de la cuota vamos a multiplicar el interés mensual ya tenemos el interés anual simplemente lo dividimos entre 12 y esto da 0,0166 entonces multiplicamos el interés equivalente mensual que es igual a 0,0166 multiplicado por 80 que es el valor del préstamo todo esto lo dividimos sobre la siguiente fórmula 1 menos 1 más 0,0166 elevado a menos 12 que es el plazo al cual difirió esa compra el resultado de esta fórmula es de 7,41 dólares esta es la cuota mensual que ella va a pagar por un préstamo de 80 dólares pero ¿cuál es el valor futuro de este préstamo? en total el valor de este préstamo cuando finalice cuando pague todas las cuotas durante el año completo será de 88 dólares con 93 centavos muchas personas dirán ¿pero qué importa pagar 8 dólares con 93 centavos por un préstamo a un año? si importa porque es un préstamo tonto está dividiendo a 12 meses la compra de un pavo y seguramente como hizo con este pavo hará con muchas otras tonterías comprar ropa comprar zapatos y comprar todo tipo de cosas inútiles pero si de todas formas estos números no te parecen escandalosos vamos a hacer el mismo ejemplo pagando unas vacaciones unas vacaciones que valen mil dólares las vamos a diferir las vamos a pagar con nuestra tarjeta de crédito a un plazo de 12 meses y a un tipo de interés anual del 20% haciendo estos mismos cálculos pero lógicamente cambiando los valores especialmente el valor del préstamo obtenemos o llegamos a la conclusión de que estas vacaciones al final del préstamo cuando hayamos pagado todas nuestras cuotas el valor total del crédito será de 1111 dólares con 61 centavos la mayoría de la gente es pobre porque utiliza la tarjeta de crédito de forma equivocada la mayoría de la gente es pobre porque compra de forma impulsiva utilizando un dinero que no tiene la mayoría de la gente es pobre porque no es consciente del impacto financiero negativo que este tipo de decisiones tiene sobre sus finanzas personales a largo plazo y tengo que decirles lo siguiente esto es normal la mayoría de la gente opera de esta forma la mayoría de las personas no tienen educación financiera y por lo tanto este tipo de comportamientos este tipo de hábitos financieros son normales por ejemplo mi esposa es médico ella tiene una especialización en pediatría y ahora mismo está realizando una maestría en neumología pero cuando nos conocimos ella siempre me decía lo siguiente ángelo si uno no se endeuda no consigue nada si uno no se endeuda no consigue nada y observa que estas palabras las dice una persona calificada una persona brillante esto es sabiduría popular la mayoría de las personas hacen caso de la sabiduría popular si le llamamos sabiduría popular entendemos que es una sabiduría del pueblo pero si nosotros analizamos el pueblo la mayoría de las personas la masa la montonera todos ellos son pobres por lo tanto cuando nosotros hacemos caso caso de la sabiduría popular estamos haciendo caso del pueblo y la mayoría es pobre la mayoría tiene pobres resultados financieros la mayoría de las personas tienen unas vidas miserables por lo tanto cuando nosotros hacemos caso de la sabiduría popular estamos aceptando los consejos de pobres consejos que seguramente se han transmitido de generación en generación y por eso se les considera sabiduría popular en este tipo de situaciones estaremos aceptando los consejos de personas pobres y ahora me preguntarán lo siguiente Angelo es que si no hago un crédito si no utilizo la tarjeta de crédito ¿cómo me voy a comprar el televisor que quiero? mi respuesta es no te compres el televisor si no tienes dinero para comprar el televisor no te lo compres cómprate un libro sobre todo si es un libro que te va a ayudar a elevar tu nivel de inteligencia emocional otra pregunta que me pueden hacer es la siguiente Angelo es que si no tomo un crédito si no utilizo mi tarjeta de crédito ¿cómo me voy a comprar el automóvil de mis sueños? si no tienes dinero para comprar el automóvil el coche de tus sueños no te lo compres mejor invierte el dinero que si tienes en un seminario de educación financiera en algo que te ayude a aumentar tu nivel de inteligencia financiera en algo que te pueda ofrecer rendimientos económicos positivos a largo plazo esta señora estaba comprando un pavo y lo estaba pagando a crédito porque no tenía dinero en efectivo si no tienes para comprarte un pavo pues comes pollo si no tienes para comer pollo pues comes cerdo si no tienes para comer cerdo pues no te lo comes la mayoría de la gente es pobre porque compra cosas que no necesita con dinero que no tiene y para alegrar la vida de personas a las que no le importan generalmente las cosas que sacan dinero de tu bolsillo son las más costosas pero al mismo tiempo aquellas cosas que meten dinero en tu bolsillo son de un menor valor pero la lógica de las personas sin educación financiera es comprar las cosas que son más caras y que sacan dinero de su bolsillo pero al mismo tiempo evitan adquirir las cosas que aunque son menos costosas meten dinero en su bolsillo conozco personas que ganan por año 20 veces menos dinero del que yo gano pero que al mismo tiempo tienen televisores de un tamaño tres veces superior al del televisor que yo tengo entonces la pregunta es ¿cómo deberíamos utilizar la tarjeta de crédito? observen que yo tengo dos tarjetas de crédito una de ellas es una tarjeta American Express de cupo ilimitado ¿cómo utilizo yo mi tarjeta de crédito? simplemente cuando yo necesito pagar mis vacaciones cuando necesitamos por ejemplo comprar un auto o cuando necesitamos realizar una compra grande utilizo la tarjeta de crédito American Express Visa o Mastercard pero este tipo de compras únicamente las difiero a un mes ¿por qué las difiero únicamente a un mes? porque nuestro banco cuando difierimos las compras únicamente a un mes no nos cobra intereses por lo tanto yo tendré la posibilidad de tener mi dinero en un depósito en un depósito a plazos o invertido durante un mes obteniendo intereses porque me estoy financiando con el banco utilizo el dinero del banco gratis un mes cuando yo necesito realizar compras grandes utilizo la tarjeta de crédito y la difiero a un mes esto implica un óptimo manejo de las finanzas personales utilizo dinero prestado gratis pero al mismo tiempo mi dinero está invertido y ganando intereses utilizo dinero prestado gratis y el dinero que sí es mío lo tengo invertido ganando intereses lógicamente cuando finalice ese mes pago el préstamo pago la tarjeta de crédito me quedo con los intereses que me gané con mi dinero y no le pago al banco por haberme prestado durante un mes su dinero pero hagamos los números por ejemplo si la fecha de corte de tu banco es el 15 de cada mes y tienes que pagar la tarjeta de crédito el 31 de cada mes o el 30 de cada mes tú podrías tomar la decisión de realizar tus compras por ejemplo después de la fecha de corte es decir después del 15 de cada mes y realizarlas a partir del 16 de cada mes por lo tanto como realizas la compra después de la fecha de corte tendrás 45 días prácticamente un poco más de 45 días para utilizar gratis ese dinero tienes que aprender a utilizar el dinero tienes que aprender finanzas personales tienes que optimizar tu dinero uno de los reclamos que más escucho en las redes sociales es el siguiente Angelo pero es que el sistema es así nosotros somos víctimas del sistema y yo le digo tú estás equivocado el sistema es el sistema tu problema será aprender cómo funciona el sistema la mayoría de la gente es pobre porque no entiende cómo funciona la economía y como no entiende cómo funciona la economía no se puede beneficiar de la economía nosotros nos debemos educar financieramente para aprender a gestionar el dinero si nosotros aprendemos a gestionar centavos estaremos aprendiendo a gestionar mayores cantidades de dinero si nosotros no sabemos manejar lo pequeño no sabremos nunca manejar lo grande si nosotros no entendemos cómo funciona la economía no podremos nunca beneficiarnos de la economía la economía no es el problema el problema es la ignorancia el problema es no entender cómo funciona la economía la gente pobre paga intereses la gente rica cobra intereses entonces cuál es la diferencia entre la gente pobre y la gente rica que la gente pobre se vuelve experta en hacer cosas que le obligan a pagar intereses por el contrario la gente rica se vuelve experta en hacer cosas que le permiten cobrar intereses la diferencia entre la pobreza y la riqueza no es una cuestión de dinero es una cuestión de hábitos es una cuestión de educación financiera es una cuestión de mentalidad es una cuestión de generar conciencia es una cuestión de entender que cuando nosotros hacemos este tipo de cosas que son tontas nos estamos esclavizando nos estamos volviendo esclavos del dinero nos estamos obligando a trabajar por dinero nos estamos estancando nos estamos quedando en el círculo vicioso de la carrera de la rata trabajas ganas y ten deudas trabajas ganas y ten deudas y nunca sales de allí nunca sales de problemas financieros nunca prosperas siempre estás en aprietos siempre estás pidiendo dinero prestado siempre estás echándole la culpa a otros siempre estás echándole la culpa a la economía pero la culpa es tuya la culpa es tuya si no te educas financieramente la culpa es tuya si no aprendes cómo funciona la economía la culpa es tuya si no generas conciencia la culpa es tuya si no cambias de mentalidad hasta la próxima la culpa es tuya si no cambias la culpa es tuya la culpa es tuya si no cambias